Yo soy paciente del Dr. Mario López. Cuando recién llegué aquí a su consultorio, no podía mover la parte trasera del cuello, no podía hacer así, ni vuelta, ni izquierda, ni derecha, como lo puedo hacer ahora. Ya tengo 10 sesiones con él y me he sentido bastante bien. Pues lo recomiendo ampliamente porque yo decía, ¿qué puedo hacer? De hecho tomaba medicina muy fuerte, doctor, fui con masajistas, pero el doctor te ayuda a que desde que entres a su consultorio, te empieza él a poner unos apartos especiales que, bueno, yo nunca los he visto aquí en Culiacán ni en ningún otro lado. Entonces, él a poner estos aparatos te van formando lo que es la espalda, la columna, y pasas con él y él te ajusta lo que es tus necesidades, ¿no? Mi problema son las cervicales, ¿no? Entonces, yo me siento mejor, me parece mejorar un gran porcentaje, pero yo pienso todavía, pues, regresar con él y venir una vez a la semana, una vez cada 15 días. La verdad, lo recomiendo ampliamente y, pues, sí, es un respiro para mí porque me sentía bastante, bastante mal. Gracias. 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 Gracias.